...de la constitución frente al Palacio Presidencial y una invitación de la Presidenta Michelle Bachelet para la familia chilena en este verano para todas y todos ¿Cómo están? ¿Cómo están los niños de Santiago? ¿Estamos listos? ¿Estamos preparados? ¿Se han portado bien? A pesar de aquello, queremos contar de que este verano para todas y todos es una invitación de la Presidenta Michelle Bachelet por supuesto para disfrutar la cultura, la música, el deporte y la vida sana Todo esto está bien en nuestra página web www.veranoparatodos.com.cl donde ustedes podrán informarse de distintas actividades que hay preparadas para todas las familias chilenas durante este verano Por ejemplo, el sábado 7 de febrero, Gran Concierto en San Ramón Parque La Bandera con las presentaciones de Sol y Lluvia, Los Tetas y Garras de Amor Cultura Móvil, sigue su recorrido por las comunas de Santiago El lunes estaremos también en Santiago Centro, Loprado, Talagante, Pedro Aguirre Cerda en donde los vecinos de esta comuna podrán disfrutar de música en vivo Y el 15 de febrero, Cultura Móvil despedirá su escenario en los palnearios de la quinta región Les invitamos a informarse de las distintas actividades de Verano para Todas y Todos en www.veranoparatodos.com.cl Una invitación de la Presidenta Michelle Martínez Hoy, frente al Palacio Presidencial en la Plaza de la Constitución saludando a toda la familia de Chile Para dar inicio a la presentación de artistas consagrados en este escenario principal A continuación, comenzamos ya a preparar el sonido, iluminación y por supuesto el aplauso del público para recibir a nuestros primeros artistas invitados Nuestro primer artista invitado junto a sus músicos y acompañantes es cofundador de Inti y Mami 30 años pertenecientes a este gran grupo 3.000 conciertos a lo largo del mundo junto a sus grandes éxitos en más de 60 países y obviamente siendo parte importante del patrimonio musical de nuestra nación Señoras y señores, para mí y para todos los chilenos es un honor recibir en este escenario la presencia del señor Max Perrú y los insobornables ¡Bienvenidos!